Les dije, hoy vamos a hablar del porno, pero cómo es por dentro. Realmente las mujeres se excitan, realmente, no sé cómo serán estos estudios, estarán realmente escondidos, como se dicen. Pero partamos con la gráfica para entender un poquito más acerca de este mundo. Miremos la gráfica. Gráfica de industria pornografía. La industria de la pornografía, las ganancias anuales son de 97 mil millones de dólares. Grandes ganancias. Ganancias por actriz porno entre 150 mil y 500 mil por escena. Pueden llegar a ser hasta 5 escenas. O sea, va a llegar casi a los mil dólares. Ganancias de los actores entre 150 mil y 200 mil pesos por escena. Eso es plata chilena, ¿no? Claro, todo al peso chileno. Y producción del país por país, 28% China, 27% Corea del Sur, 21% Japón y 14% Estados Unidos. Aquí se invierte lo que sucede normalmente, que los hombres ganamos más que las mujeres. En esta industria, las mujeres ganan más que nosotros. Por fin, de nadie lo que ganemos. En todas las industrias que tienen que ver con la belleza, o con usar tu cuerpo, o con usar tu sexualidad, las mujeres ganamos más que los hombres. Oye, las modelos ganan más que los modelos. Que por segundo hay más de 28 mil personas viendo una página porno. Ahora, perdona la ignorancia, pero me imagino, ya que estamos en esta, me imagino que porque una mujer puede ser penetrada más de una vez. Y un hombre, me refiero, puede tener varias relaciones con... Podemos crear varias escenas. En cambio, nosotros, bueno, yo igual soy la excepción, tenemos un proceso de rapidez, digamos, de... No es de rapidez la palabra, de recomposición orgánica. Hay que esperar para... Tenemos que esperar un poquito. No, pero espérate, estos cabros no van así como con la fe a ver si me funciona esta cosa. Van heavy, heavy apoyados con... Lógico, pero... Todo tipo, pero... Bueno, ¿saben qué, chiquillos? Pero me refiero a que las mujeres tienen que hacer más pega. Claro. Tienen que trabajar más. Sí, la mujer tiene que hacer más pega y por lo general al hombre no se le enfoca tanto, solamente a su miembro y a la mujer se le enfoca todo. Oye, Maranita, ¿y los estudios son como este, por ejemplo? Exactamente, ¿sabes que mucha gente piensa que los estudios están escondidos, que están ahí como son medios truchos? Pero la verdad son bastante similares a este, no como este, porque esta es la red, así que son mucho mejores. Pero veamos a continuación el siguiente video. Ahí viene ese quirófano. Como podéis ver, es casi un quirófano de verdad, pero es más bien surrealista, ¿no? Porque esto cuando hagamos la iluminación, veréis que el tipo de iluminación es, bueno, es una pasada. Y aquí a este le llamamos el Gremlin. Y esto, como veréis, no es una película porno en una habitación, en una cama y ya está. O sea, para que os deis una idea de que el porno no es lo como la gente piensa, que es cuatro personas ahí escondidas haciendo porno. Estamos en un edificio donde se están rodando tres películas hoy, documentales, películas de cine 35. O sea, el único problema que tenemos es la doble moral que hay, que nos tenemos que estar escondiendo por todos los sitios, cuando es una industria que está al 100%, o sea, constituida hace ya muchos años en todo el mundo, ¿no? Bueno, ahí vieron que en cierta manera él critica un poco la discriminación que se hacen con ellos. Porque dijo, aquí en este estudio se están grabando varias películas más en distintas salas y no estamos escondidos ni es un cinetrucho. No es casero. Es que existe ese concepto con la pornografía, porque necesita una cama, dos tipos tirando, muchas veces tiene mal sonido. No sé, como que nunca se ve muy pro, ¿o no? Y habla también de la iluminación, que la iluminación es muy bien cuidada y efectivamente en las películas pornográficas, una de las detalles más que nos han mostrado nuestro gran salfate como Tinto Brásico, en realidad nos muestra como eso de las luces, el cuidado que tiene con las luces. Yo me acuerdo las porno que yo veía cuando está en el colegio, que era fundamentalmente sueca. Empece a Max. Yo gozaba, viejo, con el florero. ¿Por qué? ¿Cómo era un florero en el pelador? ¿El florero? Y era... ¿Y gozaba con el florero? Perdona, perdona, pero decir algo. La mentira más grande que he escuchado hace 10 años, que yo veía a porte y gozaba con el florero. No, no. Me estaba... Me haces que me va a parar muy bien. Lo que pasa es que me entendiste mal. Explícate. Que me entendiste mal, Leila. Gozaba con la sueca, pero me refiero a que me daba risa el florero, porque decía, ¿Qué crees que es un florero? Pero Felipe, en la sensación 1.0. Ahora, la industria del porno en HD, es en parajes increíbles, con piscina toda raja. En cambio en los 80, a pesar de ser sueca o gringa, en fin, eran... Felipe, ¿sabes qué? Yo dudo que hayas mirado mucho al florero y yo creo que en realidad si miraste más las pechuguitas y todo, pero veamos cómo es una escena porno para entrar un poquito a ver cómo es todo por dentro. Eduardo, cálmate. ¿Qué? Nearly all mainstream porn shoots start by photographing stills. They have to play out the entire scene posing motionless for the camera, but they have to look like they're in ecstasy. It soon becomes clear that nothing here is real. Reset a little bit. After the stills, it's time to film the main scene. But first, well-equipped and experienced male star Manuel Ferrara needs to apply plenty of artificial lubricant. The real thing is clearly in short supply. Don't squeeze the whole tube in there. After some quick direction and a little more lube, Jessica's ready to finish her scene. Action. Oye, qué manera más rica de trabajar. Es hora más rica de trabajar. Es hora más rica de trabajar. Es hora que quiero ver. Pero espera, espera. Lo importante acá... Exacto. Igual que este productor. Lo importante acá es decir que parte con escenas fotográficas. Yo creo que es porque después las van metiendo, no sé, las distintas publicidades que ocuparán. Exacto, lógico. Pero lo otro, si la mujer le pone el lubricante para que siga excitada cuando paran entre escena a escena, al hombre, ¿qué le hacen? El elástico. ¿Es para eso el lubricante? El hombre, claro, porque ellos tienen que parar muchas veces para hacer las escenas, entonces las mujeres nos descalentamos y ahí tienen que volver a calentarnos. Pero ¿qué pasa con el hombre, Felipe? El elástico. ¿Quieres saber? Pero Felipe no me escucha, estás sordo. ¿Pero si me estáis preguntando? No, pues. ¿Quieres saber qué pasa con los hombres? Ah, nada, pregunta. Claro. El hombre, como dices tú, la gran pregunta es ¿qué hacen los hombres? A los hombres hiciste las chupadoras. Y le ponen como una mujercita. Mentira. Claro, para que se exciten nuevamente y unas mujeres están ahí, rápido, chupa, 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 vamos, vamos. Y ahí parten. Ay, me muero. ¿Verdad, Mariana? Es verdad. No, nunca más. ¿Qué? Yo pensé que los personajes se amaban en verdad. Ay, qué iluso. Pasa. Yo pensé que había un poquito más de calentador. ¿Sabes qué? Están los siguientes testimonios de cómo es la realidad en el sexo porno. Miremos. No puede ser solamente trabajo porque cuando lo hago falso, el sonido, me duele la cabeza, me hace bzzz. Entonces, sí, me hicito. Sí que se disfruta, hombre, porque, yo qué sé, estás, estás al lío, quieras o no. Lo que pasa es que como se para, se vuelve, se para, se vuelve. Claro, tú estás notando que estás bien, pero no estás notando esto que dices, jolín, qué bien me lo estoy pasando. No, porque no puedes. Es un trabajo, pues, que no está bien visto en todos los sectores de la sociedad, ¿no? Eh, pues claro, te planteas si te merece la pena o no seguir. Pero qué coño, sí que merece la pena. Muchas veces se dice que, claro, que en realidad lo deben pasar mal, pobrecita, mire cómo le dan, pero en realidad las niñas se excitan, ¿no, no, Leila? Sí, pero es que espérate el comentario mío, Iba, que no podía tener una polera más de galán de porno. El chico que habló al final ahí, ¿viste? ¿La manga corta? La manga corta, apretada y le llevaba el doré en el pecho. ¿Te pasa? ¿Le gusta esos pericos? Es que, ¿sabes lo que yo creo? ¿Es esos pericos? No. Que como toda actriz, como toda actriz hay que tiene que involucrarse con un personaje, porque si tú no lo sientes, no transmites. Entonces, ¿qué pasa? Que ellas se tienen que involucrar bastante bien. Y sentirse excitada, obviamente. La niña que nos mostraba a Mariana, la rubia era una actriz porno, ¿no? Claro. Y ella decía, coño, sí. Me gusta. Me vas notando que lo pasas bien, pero igual vas notando que estás como bien para mucha gente. Es como esto. Es como de aquí. Es una pega, donde hay chicas guapas y a uno le gusta y todo, pero no está actuando, es un show. Y nosotros no somos así. Sí, pero lo que quiero. Oye, claro, como nosotros, que estamos sentados aquí con un montón de cámaras. Como si nos lleváramos bien. Pero estamos sentados conversando igual y lo estamos pasando bien. Como si nos lleváramos bien. Estamos viendo y estamos hablando de temas de verdad. Es lo mismo, ¿o no? Como si nos lleváramos bien. Es una... Claro, como si nos lleváramos bien y fuera monero. Lo más increíble que a mí me impactó realmente son los remakes de películas muy famosas. Versión porno, parodias porno. Mire. Miremos. ¡Salpate! Esta es la del Casas Pantama. El más progreso es el expediente ese, eh. Claro. Estamos viendo el potito. Y mira lo que dice la patente. ¡Erecto uno! ¡Erecto! No, que no le puso... Así es. Oye, y lo más divertido es esto. ¡Mirad! ¡Mirad! Pegajoso tiene un suancito verde. O sea, esto ya es lo máximo. De esto, esta es la misma escena de la película. Oye, pero Pegajoso estaba bien dotado en esa película. Estaba bien dotado. ¿Y por qué era un suancito pequeño? Ay, eso es grande, Mariana. ¿Y quién le dispara? ¿Quién le dispara? Una cosa pegajosa. ¿Qué es, Felipe? No sé, por eso pregunto. Algo pegajoso verde. Oye, y está súper bien hecha porque, si te fijas, se ve que hay buen pie. El presupuesto. Aquí es muy distinto que decía. No está el florero. No está el florero. Aquí es un uso buena. Aquí es un uso calentona. Mira. ¿Sabes qué? En esta película todos terminan haciendo el amor con la secretaria. La linda secretaria que ellas tenían. ¡Epa! Mira. Y es estupenda. Viena. Harto presupuesto. Mucha brillantina en la cara nomás, pero... Oye, y la otra impresionante es el increíble Hulk. No, pero déjala, déjala. Que se acuerdan que Hulk, no sé... ¿A qué la cambió, Mariana? Uy, pero es que les quiero mostrar la foto. Estaba poniendo buena ya. Buena. Hulk, yo quiero ver a Hulk. Ya, veamos Hulk. ¿Se acuerdan que cuando Hulk se calentaba, quería pelear? Aquí no. Él cuando se ponía verde... Se calentaba y se calentaba. Literalmente se ponía verde de caliente. Y así que... ¿Qué iba a hacer con la camioneta? Quería tener sexo con todas. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué? No, pero... Esas son sus tías. Ah, no. Sus primas. Ah, bueno. Sus hermanas. Pero es que pobre Hulk, ¿cómo no se va a calentar? Es un enterito, ¿no? ¿Se encuentra con una cena así? Pues imposible. Pobre Hulk. Pero ahí todavía no llega Hulk. Ya viene. Ahí viene, mira. Y además se rompe la polera, el calzoncillo todo. Y de esto no se alcanza a ver las patas con el pulquito. Mira, ahí llegó verde, caliente. Y ella muy sentada así con los calzoncillos abajo. Así como... ¡Oh, no está pasando! ¡No! ¡Y le dispararon! ¡No! ¡Dios mío! Eso es igual que en la película real que también le disparan. ¡No! ¡Qué amor! Pero queremos que se la tire, po. ¡Oh! Lo hace. Lo hace Leila sin lugar a dudas. Había que ver al hombre verde en acción. Leila, eso lo puedes ver. En Google la puedes buscar la película. Oye, ¿hay premios por ejemplo? ¡Claro! Tienen premios. ¿Ustedes creen que solamente los Oscars están para las otras películas? No. Aquí no se discrimina. Ellos también tienen alfombra roja. Miremos a continuación el video. Alfombra. Aquí está la gráfica. Este es el Oscar del porno. No es la corneta de oro. Se llama ABN, Adult Videos News. La primera se mueremonia en 1984. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Lugar Las Vegas, Estados Unidos. Yo creía que había sido en 1979. Oye, aquí ¿sabéis lo que se celebra? La mejor director. La mejor actriz principal. Mejor drama. O sea, ustedes decían que no tenían contenido. ¿Tienen contenido? Ahora, ¿quiénes son los mejores? ¿Quién es el mejor actor? ¿Quién es la mejor actriz? ¿Cuál es la mejor película porno en la historia? ¿Cuál? Lo vemos a la vuelta comercial, es obvio. Pero es que no solo eso. No. Ustedes pensaban que no existen chilenos que trabajan y se dedican a hacer actrices o actores porno. Si nos pillaron. Tenemos chilenos bien locados. Que los vamos a ver a continuación. Pero no solo Rachel. No, no, no. No solo tenemos la verdadera industria porno en nuestro país y en el mundo. Sino que también se nos viene un tremendo capítulo de Expedientes.